Amigos televidentes, estamos de regreso y estamos con mi Vero querida porque tenemos una nota fantástica y es que sin lugar a duda la mascarilla se ha convertido en una prenda básica con la cual no podemos salir de casa sin ella y con el pasar de los días varios diseñadores y emprendedores han aportado a realizar ciertas modificaciones en su estilo para hacerlas más modernas, femeninas, novedosas y a la moda. Pues sí, la verdad es que me parece una locura Elia porque de esto han aprovechado muchísimas marcas de lujo para poner sus logos y también los precios se vuelven una locura pero siempre habrá quien quiere darle valor agregado a la mascarilla yo no me complico la vida, mira, tengo una normal y cortente pero hay un montón de marcas con rojos, con colores y con lo que quieras así que justamente esa es la nota para un poco entretenernos aprovechando lo que estamos viviendo y lo que la gente pues está usando para dejar volar su creatividad con estas mascarillas Pacho Exacto, y ¿sabes qué pasa Vero? Yo conozco algunos casos donde la han llenado de cristales donde la han llenado, la han puesto incluso como si tuviera un labial pero algo que sí tenemos que estar muy seguros es que al momento de comprar una de esas mascarillas sean las que nos van a proteger en la salud no por vernos fashion y elegantes vamos a comprar algo que en verdad no nos proteja así que mi Vero vamos a ver la siguiente nota Ahora las mascarillas se han convertido en un accesorio indispensable que tendremos que usar durante todo el año para mantenernos protegidos del coronavirus En nuestro país varias diseñadoras han apostado por confeccionar modelos creativos, fashion y llamativos Pensando en que las mujeres lookan siempre bonitas y a la moda a pesar de toda la situación de emergencia que estamos viviendo he desarrollado una línea de mascarilla he utilizado diferentes texturas como satén diseños florales en cuero encajes diseños florales aquí estampados tenemos por aquí coerina, tenemos unos apliques aquí de X-Pure con un hermoso flequillo tenemos unos estampados así dorados porque hay muchas paredes que les gusta el brillo y por supuesto colores que son tendencia como el azul de esta temporada Y es que las opciones son infinitas hay quienes optan por modelos monocromáticos pero si a usted le gusta innovar puede escoger entre mascarillas polka dots con maxi prints, con lentejuelas, encajes y hasta con parches pero más allá del modelo, las diseñadoras piensan en lo seguras que estas puedan ser ante el virus Están hechas con tres capas y además tiene un espacio para que ustedes en casa le puedan agregar un filtro extra y sentirse más protegidas Las mascarillas son reusables ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que sales y las usas llegas a casa, la lavas como una prenda más y la vuelves a usar En nuestro país ya es obligatorio el uso de las mascarillas en lugares públicos Recuerde que antes de comprar la suya más allá de ver el diseño debe asegurarse de que tenga los filtros y la protección necesaria para evitar el contagio del coronavirus y cuidar su salud ¡Gracias! 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 ¡Gracias!